Hola a todos amigos de FotografíaArte y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que os vamos a presentar el nuevo objetivo que Sigma acaba de lanzar, el nuevo 60-600mm DG DN que ya teníamos en versión DG pero que ahora llega en esa versión definitiva DN para cámaras sin espejo, en concreto va a llegar para la montura E de Sony y la montura L de esa alianza Leica Panasonic En cuanto a aspecto tenemos un objetivo muy similar a la versión que ya teníamos en el sistema de Reflex y tiene algunas cosas que ya tenemos en aquella versión, como cuáles, por ejemplo el sistema de enfoque de alta velocidad es compatible con él y la verdad es que el objetivo en cuanto te leas a enfocar, a buscar algo, pues enfoca muy bien, enfoca muy rápido, aunque decir que sí que tiene mejoras pero las veremos después Otra cosa, la distancia de enfoque, tiene una distancia mínima de enfoque de 45cm cuando estamos en 60mm y de 2,6m cuando estamos en 600mm eso equivale a una magnificación de 1 a 2,4mm, quiere decir que cuando estemos en, queramos incluso sacar un detalle muy cercano pues vamos a tener una magnificación bastante considerable Otra cosa que teníamos también en el sistema de Reflex era que el estabilizador de imagen es un estabilizador inteligente gracias a chips, acelerómetros, lo que nos va a permitir el objetivo es estabilizar, detectar cómo tiene que estabilizar por ejemplo cuando hagamos barridos y va a detectar si son verticales, si son horizontales los verticales podrían ser en esta dirección, pero incluso también si son en diagonal esto nos va a permitir que el objetivo se optimice el estabilizador para esas circunstancias y además sigue siendo compatible con el DMF, que es el Direct Manual Focus esto quiere decir que cuando nosotros, por ejemplo, vayamos a enfocar a un sujeto pues podamos irnos al anillo de enfoque, una vez que ya hayamos enfocado y moviéndolo podemos pasar al enfoque manual eso nos va a permitir en caso de que a lo mejor hayamos visto que ha enfocado una, por ejemplo, una rama o una hierba que tenemos delante del sujeto en fotografía de naturaleza, pues nos va a permitir ajustarlo nosotros y llevarlo un pasito más atrás para poder enfocar bien ese sujeto el cuerpo es casi idéntico a la versión que teníamos en la versión de Reflex y mantiene los botones de bloqueo de la F, estos botones están colocados siempre a 90 grados y nos van a permitir, pues en diferentes situaciones, poder pulsarlos y que ahí bloquee la F o también en funciones verticales otra cosa que mantiene también, al ser un objetivo de la gama Sport de Sigma, es el sellado es resistente a polvo y a salpicaduras esto es ideal porque objetivos que están pensados para una fotografía de naturaleza, de vida salvaje tienen que ser así, tienen que conseguir trabajar en temperaturas bajas, en temperaturas altas en condiciones de hielo, en condiciones de humedad extremas en cuanto al peso, el objetivo pesa 2,5 kilos seguramente no estemos ante el objetivo más ligero del mundo pero no nos tenemos que olvidar que tenemos una óptica de 10 aumentos vamos, desde un 60 hasta un 600 milímetros y eso también influye en cómo utilizamos el objetivo por ejemplo, el anillo de zoom, si estéis acostumbrados por ejemplo a un objetivo con 150 a 600 tenemos un giro más pequeño en este caso nos va a requerir que usemos toda la muñeca para pasar del 60 al 600 pero podemos utilizar algunos trucos, gracias a la buena construcción que tiene el objetivo recordaros que en cuanto a construcción Sigma ha utilizado diferentes elementos por un lado, ese material termoestable que ya tiene Sigma también ha utilizado fibra de carbono reforzada y como no, magnesio para fabricar este objetivo pues lo que podemos hacer es, cuando estamos trabajando a lo mejor a una distancia larga y queramos volver, podemos incluso empujar el objetivo la buena construcción permite esto que a base de empujarlo, no es una cosa para la que esté diseñada pero bueno, es también un truco otro truco es apoyarse también en la cámara es decir, hacer con una tijera y así vamos a avanzar mucho más ah, y por cierto, recuerdo que este objetivo pesa 200 gramos menos que la versión de Reflex que pesaba 2700 al principio del vídeo os he contado cosas que tenían común este objetivo con la versión de Reflex ahora os voy a hablar de las cosas que incorporan nuevas una de ellas es el HLA esto es un actuador lineal que lo que nos va a permitir es que el sistema de AF tenga mayor velocidad y mayor precisión otra de ellas es el nuevo sistema OS2 esto es un sistema de estabilización con este sistema lo que nos va a permitir la cámara es que el algoritmo ha mejorado y que nos va a llegar a compensar hasta 7 pasos de estabilización en 60 milímetros y 6 pasos en 600 milímetros algo también relacionado con el sistema de estabilización son los nuevos modos de estabilización durante el Live View pero hay que tener cuidado con esto porque están solo disponibles para la montura L estos modos los tenemos que configurar con el dock de Sigma con el Sigma dock y son tres modos diferentes podemos elegir cual queremos que utilicemos cuando estamos viendo por el visor y ahí el objetivo va a estar estabilizando tenemos el modo estándar que es el modo normal que este es el único que vamos a tener disponible en la montura de Sony y luego tenemos dos más en esa montura L por un lado el dinámico que es un modo más agresivo y luego el moderado que es un modo bueno que está un poco a medio camino para que no gastemos a lo mejor tanta batería o para que no sea tan radical los movimientos estos modos son muy útiles por ejemplo cuando estamos haciendo fotografía de naturaleza o siguiendo algún ave y queremos que sea muy estable la cámara a la hora de seguirla en cuanto a la experiencia de uso la verdad es que a pesar de ser un objetivo que pesa dos kilos y medio se deja utilizar muy bien a pulso y no es un objetivo del cual acabes muy cansado es cierto que para largas jornadas en las que vayamos a estar todo el día disparando se agradece que al menos nos apoyemos en un monopié en el cuerpo del objetivo tenemos un botón de bloqueo el cual es muy útil porque a veces cuando estamos andando en una travesía y vamos caminando con el objetivo se puede ir abriendo de la propia gravedad y esto lo podemos bloquear tanto a 60 milímetros como a la distancia de 600 milímetros los 60 es lo que podríamos decir más normal o más obvio cuando lo habíamos metido en la maneta cuando estamos transportando pero también por ejemplo si nos vamos a mover de un punto a otro tenerlo bloqueado en 600 puede parecer muy práctico porque no vamos a llegar a ese momento de guardar el objetivo el objetivo viene incorporado con un pie TS-121 este pie además me parece que funciona muy bien porque tiene unos pequeños recuerdos tiene como unos clic en las posiciones de 90 grados que esto no lo tienen todos los objetivos y me parece que la verdad es que es muy práctico a la hora de colocar este cuello pero bueno lo que os quería decir es que como os decía os recomiendo en largas jornadas de hacer fotos en largos paseos en los que vamos a estar estáticos en un sitio ponerlo bien en trípode o bien al menos apoyarse en un monopié esto lo podemos hacer con la pequeña rosca que viene incorporada directamente aquí abajo en este pie pero también incorpora un apéndice Arca Swiss y esto simplifica muchísimo el proceso de poner un trípode porque directamente podemos enganchar el objetivo ahí y ya nos lo podemos llevar sin necesidad de estar quitando y poniendo zapatas la verdad es que la F es totalmente silencioso no se escucha prácticamente nada y además es muy rápido estos días he podido compartir incluso algún rato algún paseo por un humedal que tengo cerca de casa el cual hay algunos high donde puedes resguardarse y esperar pero por desgracia no me entró ningún animal ningún ave ningún pato absolutamente nada así que después de un rato decidí coger la cámara y salir a cazar de algún animalillo que hubiese por la zona por fortuna encontré este pequeño conejillo que la verdad es que estuvo posando para mí y me sirvió muy bien para ver cómo se comporta la cámara sobre todo el estabilizador de imagen pensad que ya había poquita luz que no disparaba una velocidad altísima no estaba doblando la distancia focal en la velocidad de obturación algo que creo que es muy importante en objetivos como este porque nos va a dar un plus de nitidez en las fotografías a pesar de tener el estabilizador de imagen y después de esa foto de ese conejillo también pues puede pasar un rato cazando alguna de las cigüeñas que pasaban por allí por la zona es cierto que estaba muy lejos estaban en vuelo pero me sirvió para ver que la F en cuanto tenía la imagen totalmente fuera de foco porque tenía el cielo totalmente desenfocado enseguida encontraba donde estaba el sujeto y lo seguía la cámara perfectamente al final estamos hablando de un objetivo que es ideal para fotografía de naturaleza para fauna incluso para cosas un poquito de acción aunque hay que tener muy en cuenta la luminosidad que tiene que es un F6.3 esto es lo que va a diferenciar mucho ese tipo de telezooms la luminosidad que tengamos en este caso algo muy importante de este objetivo y creo que su mayor valor es que es un objetivo muy versátil tenemos 10 aumentos nos llega desde un 60mm hasta un 600mm y eso quiere decir que en circunstancias en las que un 150mm se nos puede quedar ya muy largo pues con este podemos retroceder imaginaos una situación por ejemplo en un Safari en el que un León se acerca un poco más de la cuenta al Jeep con este objetivo podemos volver y llegar hasta los 60mm si estamos utilizando un 100-400mm o un 150-600mm pues a lo mejor ya se acerca tanto que perdemos esa fotografía y eso me parece muy importante otra cosa a tener en cuenta es que el objetivo no tiene nada que envidiar a objetivos de gamas top a objetivos que a lo mejor van buscando más la excelencia óptica y a pesar de que es un objetivo que se comporta adecuadamente he de deciros que cuando lo estamos manejando el F6.3 debido a sus 10 aumentos podemos notar que a lo mejor querríamos buscar un pasito más de nitidez pero esto lo solucionamos cerrando solamente un paso de diafragma en cuanto cerramos el F8 el objetivo se muestra las fotos son mucho más llamativas vemos más enfoque vemos más nitidez pero es muy importante no olvidar que estamos hablando de un objetivo que como os digo tiene un precio de 2.399€ está en un rango de precio bastante comedido y como os decía sin olvidar que tiene algunas funciones como el tema del soporte para trípode con la zapata Arca Swiss todos los botones de bloqueo todas estas pestañas en las que podemos controlar desde el sistema F podemos marginar las distancias de enfoque para ir solamente de 6 metros a infinito tener todo el rango o desde el rango mínimo hasta los 6 metros los dos sistemas de estabilización acordaros que uno va buscando esa estabilización cuando estamos en el Live View incluso poder además personalizar estos botones que tenemos de bloqueo de AF así que espero que os haya gustado este vídeo de esta novedad ya sabéis que como siempre recordad que podéis dejar cualquier pregunta que tengáis como comentarios de este vídeo también acordaros que todos los martes tenéis esos directos de Mario a través de la plataforma de Twitch donde podéis dejar vuestras preguntas y él las responderá amablemente y también os invito a que nos sigáis a través de nuestras redes sociales de todas ellas así como dejarle un like a este vídeo y suscribiros al canal nos vemos en el próximo hasta la vista